¡Goohoo Kids! ¡Goohoo Kids! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Soy Johnny de Lulokids Y soy un niño como tú La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Tiene cabeza y hace mu Tiene cabeza y hace mu Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Tiene cabeza y hace mu Compañía Brazo extendido Puño cerrado Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Lodoso menos la vaca Lola, 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 la placas Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, gua, gua Por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo Por la ciudad Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo No Que la rompa Felipe No Dale la piñata No No Que la rompa Sarita Rompela Dale la piñata Dale la piñata Rompela Rompe la piñata No 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 ¡Suscríbete! Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y una Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poli Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, juegos, música en el pueblo es muy divertido Juegos, Momentos, películas en el pueblo es muy divertido Cucó, cucó, cantaba la rana, Cucó, cucó, debajo del agua, Cucó, cucó, pasó un caballero, Cucó, cucó, con capa y sombrero. Cucó, cucó, pasó una señora, Cucó, cucó, con traje de cola, Cucó, cucó, pasó un marinero, Cucó, cucó, vendiendo romero, Cucó, cucó, le pide un ramito, Cucó, cucó, no le quiso dar. Cucó, cucó, y se echó a llorar, Cucó, cucó, cantaba la rana, Cucó, cucó, debajo del agua, Cucó, cucó, pasó un caballero, Cucó, cucó, con capa y sombrero, Cucó, cucó, pasó una señora, Cucó, 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 con traje de cola, Cucó, cucó, pasó un marinero, Cucó, cucó, vendiendo romero, Cucó, cucó, le pide un ramito, Cucó, cucó, no le quiso dar, Cucó, cucó, y se echó a llorar. Ovejita negra Ovejita negra Ovejita negra Ovejita negra ¡Sí! ¡Hoy vamos a hacer pastelitos! ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador. Gracias, gracias. Es como una mezcla. Perfecto. Azúcar, por favor. Muchas gracias. Mmm, le puse mucha azúcar. Estará muy sabroso y dulce. Mmm, ¿qué más? Manteca. Lo mezclaré con mis manos. Está pegajosa. Cucharón. Delicioso. ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito. Huevos. Muchas, muchas gracias. Crema de leche. Ok, listo. Ahora lo vamos a poner al horno. Oh, olvidamos ponerle chocolate. Y ahora, sí, al horno. Cocinarlo a 350 grados. 15 minutos. ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos, por favor. Gracias. Voy a decorar este y este todos. ¡Muy bien! Decoración. ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, azotar a la velita! Él tiene a todo el mundo. En sus manos, tiene a todo el mundo. En sus manos, todo el mundo. En sus manos. Él tiene al viento y la lluvia. En sus manos, tiene al viento y la lluvia. En sus manos, todo el mundo. En sus manos. En sus manos, tiene al viento y la lluvia. En sus manos, tiene al viento y la lluvia. Él tiene a su hermano. En sus manos, tiene al viento y la lluvia. En sus manos, tiene al viento y la lluvia. A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Que divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el dedo anular se durmió Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Qué divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Quack, quack, tiri, riri, quack Quack, quack, tiri, riri, quack Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se cayó! ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? ¡Sí! ¡Me gusta! Sí, me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! La insigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Saló el sol Y se secó la lluvia Y la insigüencia araña Otra vez subió La insigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la insigüencia araña Otra vez subió La insigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la insigüencia araña Otra vez subió ¡Suscríbete! Y se secó la lluvia ¡Suscríbete! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, E, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Caza, canastita Verde y amarilla a su amiguito ella escribió y su cartita se volvió. Canasta, canastita, verde y amarilla, un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó. Canasta, canastita, verde y amarilla, su amiguito respondió y su carta también voló. Canasta, canastita, verde y amarilla, la cartita se voló y en mi canasta aterrizó. ¡Miñata! ¡Miñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡No, que la rompa Felipe! ¡No, que la rompa Sarita! ¡No, que la rompa Jaimito! ¡No, que la rompa Juanita! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Que rompe la piñata, yo, que la rompa Felipe, no Que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata ¡Gracias por ver! 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 Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Pum chica pum chica pum chica pum chica pum chica pum chica pum! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Pum chica pum chica pum chica pum! ¡Pum chica pum chica pum chica pum chica pum! ¡Gracias por ver! 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 Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría y la cuchara con el plato escapó Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría y la cuchara con el plato escapó Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Choco 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 pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! Cremoso y tan dulce, crocante, delicioso Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barco alegre por el río Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Y debemos todos juntos, tú también Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar, conejitos a saltar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Es la casa del vecino Hola, 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 hola Hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido, mi casa es de cartón, las escaleras de papel, las escaleras de papel. Hola, hola, bienvenido, ten cuidado, mi vecino, que mi casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. El cartero distraído, se ha caído sin saber, que la casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. Hasta luego, mi vecino, ya me voy muy divertido, a mi casa de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. ¡Suscríbete al canal! Por la colina y más allá, mamá pata dijo cua, 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 y solo tres patitos vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá, mamá pata dijo cua, 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 y solo dos patitos vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá, mamá pata dijo cua, 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 y solo un patito vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá, mamá pata dijo cua, 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 y solo tres patitos vio regresar. Ningún patito salió a nadar por la colina y más allá, papá pato dijo cua, 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 y solo tres patitos vio regresar. Tuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Pease Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Picero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Duerme pequeño No tengas temor Mami te va a buscar Buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará Un anillo de diamante También Y si el anillo No te queda bien No te queda bien Mami te mostrará Un paisaje también Y si el paisaje Se arruinará Mami una cabra Te comprará Y si la cabra Se escapa De un salto Mami te dibuja Un toro Y un carro Y si el carro Se rompe En pedazos Un perro De juguete Te doy Te doy En los brazos Y si tu perro No ladra más Mami un caballo Y carreta Comprará Si se cae El caballo Y la carreta También En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien Estaban diez En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! ¡Ocho! Estaban seis En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cinco! Estaban cuatro En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos En la cama Y el pequeño Dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaban dos Y uno en la cama Y el pequeño Dijo ¡Tengo tanto sueño! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Zapatero, repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés, mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien, jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés, mi moneda le daré Coserlo por arriba y al revés